Creo que a tu lado Pues no es para mí, pues mi amor lo que más vale Pues no es para mí, oh mi amor, te quedo grande ¿Por qué nos maltrata la vida? ¿Por qué la atención nos quiere? ¿Por qué siempre se nos paga? ¿Por qué con sentimientos infieles? Creo que a tu lado no pensé ni un momento Que se fue de golpe lo que llevaba adentro Que no eres para mí, pues mi amor lo que más vale Pues no es para mí, oh mi amor, te quedo grande ¿Por qué nos maltrata la vida? ¿Por qué la atención nos quiere? ¿Por qué siempre se nos paga? ¿Por qué con sentimientos infieles? ¿Por qué nos maltrata la vida? ¿Por qué la atención nos quiere? ¿Por qué siempre se nos paga? ¿Por qué con sentimientos infieles? ¿Por qué nos maltrata la vida? ¿Por qué nos maltrata la vida? Gracias.